Egunon, bienvenidos a este sitio tan confortable. Pues bueno, en primer lugar, no olvidándote de ti, como ha dicho Xavi, pensando mucho en ti, en cómo encontrar tus mejores sensaciones contra un equipo que tiene jugadores absolutamente determinantes, pero no solo en ataque, sino también en defensa, y eso se tiene que tener muy en cuenta. Y luego, pues a todas esas virtudes que tiene el Madrid, pues a apostar sobre todo para intentar controlar algunas que creamos que nosotros podamos hacer un poquito más. Nosotros en este sentido queremos utilizar el partido que hicimos en casa, porque en ese partido hicimos cosas bien, y cosas que de hacerlas muy bien hubiésemos ganado. Y porque también hubo en ese partido pocas cosas que hicimos mal, y en este sentido, pues utilizar como referencia ese partido nos puede ir bien para ir encontrando cosas y claves que nos permitan competir bien. Tiene bajas importantes y tal, pero supongo que te da un poco la risa con esto. Sí, si faltase Tabárez, Polié, Yaguzel, Dek, entonces lo vería de todo, pero unos cuantos de estos van a estar y son muy buenos. Son muy buenos, y encima hay una cosa que seguro que va a estar, es su mentalidad competitiva. El otro día, por ejemplo, en Murcia, empiezan un partido con muchos jugadores mal y equivocados, pero su gen les impulsó a competir el partido hasta el final, incluso hasta no llevar todo bien el hecho de no haber ganado. Y eso es un gen que tienen que es súper competitivo. Y eso les ha hecho ser, si no el mejor equipo de Europa, casi el mejor equipo de Europa. Parece evidente, Jaume, que para tratar de dar la sorpresa hay que alargar el partido lo máximo posible, no estar en partido los máximos minutos posibles. ¿Es fácil decirlo y es más complicado hacerlo? Sin ninguna duda, un lema del partido es 40 minutos o más, o más. Sin ninguna duda, entre el partido, esa es también una lección que tuvimos aquí. Ellos al principio no les podíamos defender. Estábamos defendiendo bien, pero encontraban tiros y los metían. Y cogieron una racha, pero vivir el partido, ir buscando nuestro momento. Ellos, si ahora pueden tener una debilidad, es que jugando todas las competiciones que juegan, con la exigencia que juegan y con las bajas que tienen en este sentido a nivel de energía, pues que a lo mejor se equivoquen en algún momento de esos 40 minutos. Si se equivocan, que estemos preparados. Naturalmente, esperar que se equivoquen un equipo tan bueno, pues es aventurado. Pero que si se equivocan, nosotros estemos allí para aprovecharlo. Una de las claves es el, entre otros equipos, es el acierto. Y eso es un momento de la llegada de Hosni, ¿no? O sea, frustrado sobre todo, es un buen trabajo del equipo en general a la hora de rematar. Sí, sí, sin ninguna duda. Evidentemente, yo como entrenador no quiero quedarme solo con el acierto, ¿no? Es en este sentido, pues, la táctica facilite, ¿no? La posibilidad de tener más acierto. Pero está claro que estábamos en un punto en el que no conseguíamos un paso sólido en este sentido, de encontrar eficacia. Y por eso lo responsable ha sido ir al mercado e intentar fichar al mejor jugador que creíamos que se podía adaptar a esta realidad, ¿no? Y el fichaje de Kidd, en este sentido, es para que él nos dé acierto, pero también para ver si encontramos un poquito más de acierto en el resto de compañeros, porque con él no va a ser suficiente. ¿Te va a cambiar mucho la configuración de la plantilla o es un recurso más genial? Bueno, quieras o no, toca roles, ¿no? Esa es la... especialmente en ACB, ¿no? Toca roles y a eso, pues, bueno, pues la consecuencia es que hay roles que estarán tocados. Se trata de que a los que les toca el rol estén preparados para que se llegue a su oportunidad a aprovecharla, pero que todo el mundo estamos en el mismo barco, que el engranaje este vaya encajando, que todo el mundo vea entendiendo su papel y que todo el mundo sume más que lo que sea la suma de todos, ¿no? Y eso, pues, gran parte tengo yo responsabilidad y la sumo de ir encajando, pues, las cosas para eso, para que seamos un equipo más competitivo de lo que hemos sido hasta ahora. Como decía muy bien Keith Hornsby en la rueda de prensa, mejorando en ataque, pero seguir picando piedra con nuestra defensa, porque nuestra defensa no está dando... está teniendo éxito, pero estamos en una liga que querrá aprender a atacarla, ¿no? Y es muy buena estar a liga aprendiendo. Y, pues, vamos a tener también que seguir mejorando en defensa. Yo, me trablando de alcierto y de cambio de roles, no sé si... Bueno, personalizar, pero bueno, vamos a decir, hay jugadores como Cristian o como Alex Reyes, ¿no? Que deben ser metedores, ¿no? No sé si tu labor ahora y cuando llegas aquí es más de psicólogo que entrenador, ¿no? Para que esos balones vuelvan a entrar. No sé cómo se recupera a esa gente. Bueno, ahí, de primero, evidentemente estamos intentando cosas y los primeros que están intentando cosas son ellos. Y la primera cosa que han intentado es trabajar más, ¿no? Y eso siempre es una muy buena solución, ¿no? Pues la segunda, ellos encontrarán su acierto porque son jugadores con este talento. Lo que pasa es que cuando a ese no tan acierto ha habido acompañado de derrota, también aparece el tema de las responsabilidades, ¿no? Y todo esto lo hacemos mucho más difícil. Aquí al final, por eso, muchas veces, nosotros queremos ganar, ¿no? No tenemos que ganar porque tenemos una cosa que depende tanto de nosotros como de otro rival que va a hacer todo lo posible para que nos salgan bien las cosas. Pero sí que queremos ganar y entonces tenemos que estar centrados en las cosas que queremos hacer para ganar, ¿no? Y esas sí que tenemos que hacerlas bien, ¿no? A veces estamos centrados en la finalidad, que es que el balón entre, en ese aro tan pequeño, y ese aro es muy pequeño a veces, ¿no? Pues más que estar centrados en el resultado, que es que el balón entre, pues es en todo lo que hago antes para ese lanzamiento, ¿no? Y eso, pues es un poquito, es en lo que queremos, en lo que tenemos que estar centrados. Y todo el mundo más o menos en esta línea está trabajando, pero evidentemente solo entra un balón en el aro, ¿eh? Eso quiere decir lo pequeño que es y a veces cuando tiras de 7 metros aún es más pequeño. O cuando te juegas el partido, físicamente no es más pequeño, pero mentalmente es más pequeño. Una de las preguntas, es que casi todo... ¿Cómo está la física en la plantilla? Sí. ¿O han tocado, o grifes... No, hemos tenido un problema con Sacha durante la semana, pero que parece que vamos a bien y ayer ya pudo entrar en la dinámica normal y esperamos que todo el mundo esté disponible para el partido. Y encarar tres partidos ese día. Exacto, eso, pues el hecho de ser 14, pues queremos que nos ayude un poquito, ¿no? También se tiene que saber llevar esto con 14, ¿no? Pero vamos a intentar también llevarlo y que nos ayude a llevarlo lo mejor posible, repartiendo energías, pero necesitamos encontrar capacidad competitiva. Y en eso, pues vamos a agarrarnos a los jugadores que más nos ayuden. ¿Sin dar pistas, Jorge Bistará el domingo? Sí, no, Jorge Bistará, y bueno, pues aquí a ajustar, ¿no?, a las cosas para ver a quién acabamos de tener en la plantilla. Para el roster, para el domingo. ¿O sea, el descarte todavía no... No, no sé. El Madrid tiene una ventaja, que es que no sabemos contra quién vamos a jugar el domingo. Pues ahora nos vamos a hacer un poquito chulos y nosotros también, ¿no? Vamos a provocar que ellos tampoco sepan contra quién va. Ya he dado una pista, que es que aquí, si no hay lesión, estará.